Después del último video que hice destruyendo las patéticas disculpas de Dan de Generado Schneider, han pasado muchas cosas sobre el tema de Nickelodeon y el documental Quiet on Set. Además de los gigantescos granos que me han brotado en la cara por tocar este tema tan desagradable, muchos ex actores y ex actrices de Nickelodeon han salido a hablar. Algunos de forma muy estúpida como el mismísimo Ned Bigby, que metería la pata monumental del año. Y otros, realmente serios, hablando y revelando situaciones y experiencias, sean no más desagradables que lo que se ve en el documental. ¿Quieren un video a detalle sobre este? Tienen mi último y directo, pueden ponerlo en su cola. Empecemos con lo de Ned, que es uno de los momentos más surreales respecto a todo este tema. Y no, no tiene nada que ver con las cosas sucias que hacía con Moe en los sets de grabación del manual de supervivencia escolar de Ned. Muchos deben saber que el actor de Ned, cuyo nombre real nadie recuerda, ahora es un streamer. Pues bien, este streamer se enteró sobre el documental y en pleno directo de TikTok ante casi 3.000 personas, se le ocurrió la brillante idea de hacer un chiste sobre el tema. Así de estúpido e insensible como suena. Daniel, te dijimos nunca de hablar sobre eso. Venga en tu caja, Daniel, y déjame tus cajas. Lo siento, no deberíamos jodir sobre esto, realmente deberíamos. Sí, esto es horrible. ¿Cómo estamos haciendo esto? Así es, tal parece que el manual de supervivencia escolar de Ned sigue en emisión, porque la madurez de estos treintones se quedó en segundo de secundaria. Dos de los actores, ex actores de Nickelodeon más queridos por toda la comunidad de internet destruyendo su imagen en menos de 10 segundos. En parte, es sublime descubrir que la simpatía de estos dos en realidad solo era una ilusión creada por los escritores de su serie. Tenemos al actor de Cookie, al que Ned se refiere con su nombre real, Daniel, haciendo gemidos de fondo como si fuera un puberto con problemas en casa. Y Ned, la mente maestra detrás de este chiste digno de Kid's Choice Awards, porque solo algo tan degenerado y podrido como Nickelodeon podría celebrar un chiste tan descerebrado como este. Patético, edgy y lamentable. Oh no, no deberíamos bromear sobre esto, dice. Luego el tipo parece querer arreglarla, porque parece recibir una señal que no se ve en la cámara, para intentar limpiarse el trasero. Porque esto es sobre nosotros, escúchate, nuestro set no era así. Y no, es maldito, la mierda de Drake Bell es una... es locura de escuchar, eso es maldito, hombre. Así que porque ellos la pasaron bien, tienen todo el derecho de burlarse de menores de edad, colegas suyos que la pasaron mal en cada una de estas producciones de Nickelodeon. Me pregunto qué regla del manual es esa. Para colmo acepto haber visto el documental, o sea, el sujeto vio a Drake Bell contar todo lo que le pasó. Y aún así tiene la desfachatez de hacer este ridículo. Lamentable. Aquí al final, antes de este silencio visiblemente incómodo, cuando Mose le dice, ¿Y adivina quién más va a estar hablando de esto? Se refieren a Alexa Nicolás. ¿Por qué? ¿Por qué esta actriz se ha dedicado a hablar sobre estos temas desde hace años? Solo que no mucha gente le prestaba atención en aquel entonces. Y a Nemacordi aún no publicaba su libro, así que el tema Nickelodeon aún no explotaba. Por lo que imagino que ellos creen que seguimos en esas épocas, como para darse la libertad de burlarse de ella. Pues sí, mira qué gracioso fue tu chiste, estimado. Drake Bell reaccionó obviamente indignado por esto, o sea, imagina revelar algo como lo de su anuncia tras 20 años estar ocultándola para que un colega tuyo, que tuvo la fortuna de no vivir esto, cometa tal idiotez. Las disculpas de parte del actor de Ned llegarían el mismo día y felizmente no fueron al estilo Schneider. No, fue algo mucho más pobre, un blog de notas tuiteado. Lo siento mucho por Drake, destripado. Te lastimé. Estaba siendo un idiota hoy, no hay forma de negarlo. Me siento horrible de que mi yo idiota estuviera hablando de esto sin siquiera verlo. ¿No que ya había visto lo de Drake Bell? ¿No que... Oh, Drake Bell, man. Oh, I feel it, man. Malo para los chistes y hasta para mentir, Ned Bigby. Be quiet on set anoche y estoy horrorizado por la gravedad de las cosas que le pasaron a Drake y los demás. Realmente, con el corazón roto por lo que pasaron mis compañeros actores, no puedo creer que no fueran protegidos. Lo siento por provocar cualquier daño. Al menos se disculpó, ¿no? Y sea genuino o no, sé que igual la gente se va a olvidar de todo esto con las disculpas de Cookie. Drake Bell es un héroe y un gran líder en nuestra pequeña comunidad de ex niños actores. Es una inspiración y yo, al igual que muchos de ustedes, estamos agradecidos por su contribución a nuestra infancia. Tengo que abordar algo que me está afectando mucho. Recientemente hubo una confusión en la que algunas palabras vulgares que mi compañero del podcast me dirigió fueron sacadas de contexto. Quiero dejar en claro, yo y mis amigos del podcast tenemos un gran amor y respeto por Drake. Es importante que sepan que estamos con Drake y no estamos para nada en rollos negativos. Nos entristece que haya ocurrido esta confusión porque siempre hemos querido mantener un ambiente tranquilo y respetuoso. Así, que únete a nosotros para mostrar amor y apoyo a Drake. Deja un comentario diciendo, te apoyamos, Drake, o te amo, Drake. Cuando hay malentendidos, es crucial que nos mantenemos unidos y mostremos comprensión. Gracias. Tío Cookie, hasta luego. El señor de los gemidos, Kogo Cookie, empleando el mejor español que jamás he escuchado de un estadounidense. Es increíble. Es crucial que nos mantenemos unidos y mostremos comprensión. Te amo, Drake. Pero no tan increíble como el carisma que se maneja este sujeto. O sea, este video se ve muchísimo más útil que el blog de notas que escribió Nick. Estoy seguro que la gente ya se olvidó ya del tema. Ya, no, discúlpalo, es Cookie, ¿no? It's Cookie, it's Cookie. Un poco lamentable, pero, en fin. Ey, pero adivinen quién no se olvidó del tema. Así es. El hermano de Drake Bell en la serie, pero casi un desconocido suyo en la vida real. Josh Peck. Mucha gente estuvo tirándole hate a Josh constantemente por quedarse callado. Por no decir nada respecto al tema. Y salió Drake Bell a defenderlo, a decir que no se metan con él, que ya había hablado por privado y que le había dado su apoyo, etcétera, etcétera. Esta es la story que compartió Josh. Otro blog de notas. Terminé el documental de Quietón set y me tocó un par de días procesarlo. ¿Cómo sería si Josh presenciara un accidente? Mmm, esa casa está en llamas. Me tomará un par de días para procesarlo. Me contacté con Drake por privado, pero quiero darle mi apoyo a todos los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes para compartir sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon con el mundo. Los niños deben ser protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil. Pero espero que pueda brindar bienestar a las víctimas y a sus familias, así como darle el cambio necesario a nuestra industria, dice el hermano Pródigo. Yo sabía lo que le convenía y pues tenía que soltar este blog de notas para que la gente lo dejara molestar simplemente. Yo lo imagino escribiendo esto con el vestido floreado. Ahora, ¿qué actores fueron los que llegaron a contar sus horribles experiencias en los sets de Nickelodeon? Podemos empezar con este, que es el más inofensivo, por así decirlo, de todos. J. Lewis, el protagonista de Josh Jordan. Una serie que no conocía y que no pasó de los 29 episodios. Aquí el tipo tiene una forma amigable de dar una razón de por qué cancelaron su serie. Josh Jordan fue cancelado porque yo no iba a entregar el c***o. LOL. No sé exactamente cómo interpretar este mensaje, pero básicamente esas fueron las declaraciones del actor. Él no iba a entregar el c***o, no había forma. Con lo siguiente, ahora sí, empezaremos con el lado más putrefacto de toda esta situación. Lo que voy a mostrar a continuación son las stories de la mamá de un ex actor de Nickelodeon. Uno que deben conocer, Chris Massey, el famoso tripiante. Esta señora es un perfecto ejemplo de lo aborrecibles y deleznables que podrían llegar a ser algunos padres de niños actores. De qué tan irresponsables y inteligentes podían ser, como la mamá de Jeanette McCordy. La señora hace la siguiente story. Dan Schneider, tú eres asombroso. Eres un genio. Por favor, señora, no lo entiendo. ¿Podría quitarse el t***o de Dan de la boca? No puedo dejar de agradecer a este hombre por darle la oportunidad que le dio a mi hijo Chris Massey y a mi familia. Culpen a la familia. No a Dan, dice. Bien, señora, entonces, ¿a quién debemos culpar por el travieso comportamiento de cada uno de sus hijos? Cory en la Casa Blanca, o mejor dicho, Cory con cargos criminales por mensajearse. Ustedes imaginarán de qué forma con una menor. Y su adorado hijo Flumpo con cargos por abuso doméstico. ¿A quién culpamos por eso? A usted que es la familia y le brindó estos valores tan valiosos a sus afortunados hijos. Me parece tripiante, señora. Y ojo, que no termina ahí. La señora hace esta otra story que con todas esas letras y colores me hacen sangrar los ojos. Donde sale un video de Alexa Nicolás reaccionando a la story de esta señora que les acabo de mostrar. Y quiero que algunas otras más porque la señora se cree influencer. La asquerosa señora dice. La niña fue despedida en mayúscula de Soy 101. Motivos potenciales. No sé a qué se refiere con esto. Esta, refiriéndose a Alexa Nicolás, es la ingeniera detrás de todo. Qué asco. La viva imagen de una persona asquerosamente terca, ignorante, incrédula. Y por gente así, es que esa clase de cosas pasaron en Nickelodeon como si nada. En fin, vamos con dos de las declaraciones más importantes que se han revelado esta semana. De parte de dos actrices. Amber Frank es una ex actriz de Nickelodeon que solía protagonizar esta serie llamada Hathaways. Una historia embrujada. Yo no llegué a verla, pero imagino que muchos de ustedes tal vez la recuerden. Producto del documental, ella subió una story dando testimonio sobre algo horrible. Que le tocó experimentar en un set de grabación de la serie que estaba protagonizando. Algo que termina de darle forma a una de las cosas más retorcidas que contó una de las guionistas del documental. Esta guionista contó que en algún momento le tocó ver que había fotografía en la computadora de Dan Schneider. No hablo de la computadora personal del sujeto, sino de la computadora que le daba Nickelodeon para poder hacer su trabajo con el resto de escritores. Also, while we're on this topic, I would like to add that one of the horrifying things that happened in my experience with Nickelodeon was when Nickelodeon sent computers over to production when we were starting filming the show. And when they were turned on, there was children. And nobody was held accountable. There was no investigation. Never even found out where came from or who was responsible for it. It's beyond heartbreaking to know that a company that was employing children failed miserably at protecting them. ¿Qué demonios es Nickelodeon? ¿Realmente es un canal de televisión? Ya no estamos hablando de individuos, de nombres en concreto, de personas que llevaron sus perversiones al canal. Estamos hablando de un equipo entero de producción involucrado a este crimen dentro del canal. En un lugar donde transitan decenas y decenas de personas, entre actores, camarógrafos, asistentes, editores, etc. ¿Cuántos de ellos, mayores de edad, vieron también esta clase de cosas sin querer o de casualidad, pero no dijeron nada? Porque si ella fue expuesta tan fácilmente siendo menor de edad, ¿cuántas de estas personas, muchas, encargadas de cuidar a estos niños, son cómplices de estos crímenes? Y ella hace alusión a que esto fue un tema dentro de Nick, cuando habla de que no hubo investigación y de que nadie se hizo responsable. O sea, sí se enteraron los de Nickelodeon de esto, pero se importó un demonio. Pero no, la culpa es de los padres, señora. Luego de esto, también saldría a hablar otra actriz, de una serie que seguramente les va a ser mucho más familiar. Ali Dimeco, la chica que tocaba el bajo en The Naked Brothers Band. Nunca entendí por qué esta serie llevaba la palabra Naked en su estúpido título, pero con esto todo queda un poco más claro. Ella contaría algo que básicamente todo el que haya visto la serie llegó a presenciar. Algo que pasó delante de las cámaras. O sea, esto es algo que todos vieron como si fuera algo completamente normal en su momento. Una escena donde ella está besando a otro personaje. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, para entonces la actriz tenía 14 años y el actor al que debía besar tenía 30. It was a scripted show and a lot of people thought it was, a lot of kids thought that it was a documentary in real life. And people, particularly girls, wanted to fight me in real life. Like, I didn't have fans because they thought it was real life and that I kissed this greasy ass. I'm sorry to this man, but I did not want to kiss him. Also guys, I'm 4'11. He's a 30 year old man. I'm sorry, I couldn't even watch it. It gave me fucking the ick. It honestly gives me PTSD. I'm watching this Quiet On Set documentary and it's talking about how integral and vital it is to create, especially when it's like a kid's cast, to create an environment where kids feel comfortable to say no or I don't feel comfortable with this. And then I'm like, yeah, maybe they do express that though. It's also more important to create an environment that listens to the kids and actually does not make them do things when they don't want to do that. Because they made me kiss this 30 plus year old man when I was like, what, 14, 15. I told them many times I didn't want to do it. My mom was very against it and they just pretty much made me feel like I was going to lose my job and like be fired. Así es, esta actriz prácticamente la obligaron a hacer estas escenas, amenazándola con que iba a perder su trabajo si seguía quejándose. Y lo más lamentable es que esta no es la única situación que se ha visto así de este estilo en series de Nickelodeon. Como este episodio es hoy 101 de Victoria Justice, en ese entonces de 14 años, besa a este chico en diferentes escenas de 20 años. Y así hay más escenas que involucran situaciones similares dentro de Nickelodeon. Es literalmente un rabbit hole que terminaremos tocando seguramente en el video que le voy a dedicar a las escenas más desagradables producidas por Dan Schneider. Porque el video anterior llegó a los 7000 likes, algo bueno dentro de toda la basura. Por otro lado, además de estos actores y actrices que tuvieron el valor de contar sus horribles experiencias en Nickelodeon y Ned comportándose como un bobalicón. También salieron algunos colegas de estos actores mostrando su apoyo hacia las víctimas. Como Jerry Trainor, el loco Steve o Spencer, quien además de dejar de seguir a Nickelodeon, salieron a la luz grabaciones de detrás de cámaras donde se ve que el tipo crea disimuladamente paredes entre Dan Schneider y los chicos de iCarly. Como que evita estas interacciones cercanas que buscaba crear este obeso. Y es algo que parece que hacía muy seguido. El tipo se quedaba hasta detrás de cámaras en escenas donde ni siquiera le tocaba grabar, solo para cuidar a sus compañeros, en ese entonces menores de edad. Y este es un dato respaldado por el libro de Janet McCordy, quien lo cuenta literalmente. El actor de Freddy, de iCarly, también parece haber dejado de seguir las redes de iCarly y Nickelodeon, pero la respuesta más genial que he visto de esta situación la dio el actor de Mar del Fígalo de 601. Prácticamente despedazó a Dan Schneider con solo una story de Instagram. Oh boy, what a week, y'all. Let's talk about it. My name is Jack. I was a child actor on Zoe 101, one of this guy's shows. I also worked in his production department as an intern on iCarly, and I worked in the writer's room on Salmon Cat and Victorious. This Max documentary that was recently released did a really good job of uncovering the details of workplace toxicity, specifically on Dan Schneider's shows for Nickelodeon. We could talk about the massages. We could talk about the fact that he would literally count his gold coin collection in front of his crew who was living paycheck to paycheck. We could talk about how sometimes he would bring out a shotgun to scare one of the writers when they were working at his house. We could talk about the high-level conversations I wasn't supposed to hear about how Nickelodeon didn't want to recommend antidepressants for Jeanette McCurdy after her mom died for fear that she might kill herself and make the network look bad. And until Homeboy goes on 60 minutes to answer some questions from some real journalists and not a cast member of his who he's paying to be there, apology not accepted. Cuando crees que no puedes depreciar más a este sujeto, sale otro trabajador a contar la broma más estúpida infantil que se le pudo haber ocurrido. ¿Cómo es que este tipo escribía para Nickelodeon? Yo creo que él solo se dedicaba a las escenas desagradables y de patas y dejaba el resto de sus escritoras explotadas. No encuentro otra explicación realmente. Otra cosa antes de terminar es que mucha gente ha estado esparciendo imágenes como esta, la supuesta programación actual del canal, sin ningún live action. Oh, hemos ganado, es el fin de Nickelodeon. No. En realidad, esta grilla de programación es del canal Nicktoons, no de Nickelodeon. Y con todos estos ex-actores y ex-actrices saliendo a hablar, literalmente pisoteando el legado que creíamos que tenía Nickelodeon, ¿Qué pasará entonces con el canal? La verdad es que no tengo idea. Parece realmente no importarle a la gente de VIA con todo lo que está pasando y sucediendo en internet. O tal vez ni siquiera saben qué hacer. O sea, ¿a quién van a votar a estas alturas? Se van a quedar solo con la gente que hace los capítulos de Bob Esponja, lo que rellena el 80% de su programación. Pero en fin, eso es todo. Coman sus frutas y verduras. Nos veremos nuevamente con el suciudad. Prepárense.